Hola amigos, en este video les enseñare donde esta a partir de los estudadores en que esta su nombre es Vox. Primero se va a nuestra dirección. Las direcciones. Las direcciones están. La dirección aquí. Y se van. Llegan ahí. Para demostrarles. Ir ahí. Llegan ahí. Y se van. Llegan aquí derecho. Esto va por el puente. Esto va por el puente. aquí está y eso está esa es, se pone y vamos a cortar ahí en la presentación tendrá otra cosa bueno pues es todo la otra parte será donde está la partida de los jugadores pero ahora es pero ahora es en la pintura y a mi me costó trabajo y solo encontrarlo eso es todo en la pintura y